El hondureño Román Rubilio Castillo está imparable con su olfato goleador en la Superliga de China, torneo donde ya suma cuatro dianas en la temporada 2023. Este viernes, a tempranas horas de la madrugada de Honduras, el artillero hondureño endosó gol en la derrota de su equipo ante el Shandai Port en la jornada 12.